Y de Honduras viajamos hasta los Estados Unidos, en donde el presidente Donald Trump rechazó las declaraciones del fiscal especial que investigó la injerencia rusa en los comicios presidenciales del 2016. El mandatario reiteró que el gobierno ruso no le ayudó a ganar las elecciones presidenciales y que tampoco cometió obstrucción de la justicia. El presidente Donald Trump reavivó su furia contra la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Esto viene de un grupo de personas que me odian. Si ellos hubieran encontrado algo, lo habrían tenido y él lo sabe más que nadie. Después de que Mueller personalmente aclarara que no pudo establecer una colaboración explícita entre la campaña de Trump y los rusos y que no acusó a Trump de obstrucción a la justicia porque la regla del Departamento de Justicia prohíbe presentar cargos en contra de un presidente en funciones. Trump dice que Mueller es un hombre con conflictos, una reacción muy diferente a la que expresó hace dos meses. Cuando llamó a Mueller, una persona honorable, después de que el secretario de Justicia, William Barr, anunciara que Mueller no encontró obstrucción a la justicia, lo cual Mueller refutó en su reciente presentación. Trump reaccionó frente al creciente número de demócratas en la Cámara de Representantes que piden comenzar un proceso de juicio político en el Congreso. No veo cómo. Ellos pueden porque posiblemente se les permite, aunque no me imagino a las Cortes permitiéndolo. Para mí son palabras sucias. Las palabras juicio político son sucias, asquerosas, repugnantes y no tienen nada que ver conmigo. Entonces no lo creo porque no hubo un delito. Pero, contrario a lo que el presidente sugiere, el proceso de juicio político no involucra a las Cortes. Es un ejercicio exclusivo del Congreso. Es una pregunta, como la presidenta de la Cámara ha señalado, sobre cuál es la forma más efectiva de manejar esta crisis constitucional. Hemos visto que en el pasado los esfuerzos para un juicio político han tenido consecuencias. Obviamente no tenemos los votos en el Senado. Trump insiste en que es víctima de la obsesión de la oposición con el tema de la influencia rusa. Aunque este tuit abrió otra interrogante, al asegurar que yo no tuve nada que ver con que Rusia me ayudara a ser elegido. Con lo que parece aceptar que hubo ayuda de Rusia y que después quiso corregir. No, Rusia no me ayudó a elegirme. ¿Sabe quién me eligió? Yo me logré elegir. Rusia no me ayudó.